Ciudadano, Hércules Pedro Lorenzo Aliana Rodríguez, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo en el cargo de Vicepresidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo, os lo demanda. Habiendo jurado el señor Vicepresidente de la República del Paraguay, Su Excelencia Pedro Aliana saluda a todos los presentes y luego pasará a ocupar su lugar en la mesa de honor.